Gente, como pueden ver, estamos en un lugar diferente. Hoy no nos encontramos en el mismo lugar de siempre donde estaba el sillón blanco atrás. Ahora hay unos sillones atrás que tal vez muchos de ustedes conozcan, pero no es el sillón de siempre. Hemos cambiado de lugar porque hemos tenido algunos problemas con vecinos, básicamente, que se quejaron de los ruidos molestos que hacía yo al grabar. Porque les comento, soy una persona muy trabajadora. Por la pene de bronce trabaja 24 horas y se levanta muy temprano a trabajar. Como pueden ver, aquí son las 6 y 24 de la mañana, literalmente, y ya estoy grabando. Entonces, claramente, en el otro lado donde grabábamos antes, que era mi casa, los vecinos como que dijeron, flaco, es demasiado temprano para empezar a escuchar tus gritos a esa hora. Entonces, tuvimos como una severa discusión y se decidió, momentáneamente, cambiarnos a este lugar donde no tengo vecinos cerca y poder grabar tranquilos hasta que, bueno, se llegue a un acuerdo o yo cambie el horario de trabajo. Porque a mí me gusta trabajar temprano, pero bueno, cambiar el horario de trabajo y volvamos allá donde estamos. Así que, por un tiempo, por ahora, me van a ver en este hermoso espacio haciendo los nuevos videos. Así que, dejando eso de lado, básicamente, les comento lo que tengo acá, lo que sería el lugar. Eso que ven allá, esto de acá, esto es una luz que me hizo un amigo para iluminar un poco más. Ahí tengo una ventana y acá arriba tengo una lámpara. Como todavía son las 6 y 26 ahora de la mañana, todavía de la ventana no me entra mucha luz. Pero dentro de un ratito vamos a tener una hermosa iluminación porque va a entrar todo el sol desde ahí. Y, de hecho, tengo mejor iluminación acá que en donde estaba antes. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue ese tema. Tal vez volvamos allá dentro de un tiempo o me quede acá, no sé todavía. Acá tengo una foto de la obra de teatro que hice con Marito y con Nico. Yo la tengo ahí siempre recuerdo y esta es la gorra de Pepe el Taxista. Bien, habiendo dicho toda esta sarta de pelotudeces que a nadie le interesan, vamos a ir directamente al video de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un hermoso capítulo nuevo de Cupido. Porque así arranca este hermoso marzo de 2021 con un Cupido que no puede faltar. Como siempre les digo, no vi mucho el capítulo, pero bueno, ahora lo vamos a ir a pispear juntos. Vamos a ver qué onda. Pero antes de empezar, te lo tiro así con vaselina, como te digo siempre. Como si te estuvieras tirando por un tobogán aceitoso directo al agujero banal donde ingresaríamos nosotros con este hermoso cabezazo de leche que te voy a tirar ahora. Guión bajo, pene de bronce, guión bajo. Es en mi Instagram, podés ir a verme ahí. Ahí subo fotos muy hermosas muchas veces usando mi p*** como una liana que la revoleo por el aire, la ato en un árbol y me empiezo a balancear hacia el siguiente árbol como si esto fuera una hermosa jungla de hu**a. Bien, habiendo dicho ya dos chistes de hu**a seguidos, vamos directamente a pasar a este capítulo de Cupido porque estoy diciendo demasiadas pelotudes. Pero no te olvides, guión bajo, pene de bronce, guión bajo. Esa es la clave. Anda a seguirme, dale, que estoy ahí. Especialmente para vos. Dale, bebé. Vamos a ver este capítulo de Cupido. Marzo 2021. Con todo. ¡Vamos! Conózcanse. Hola. Hola. ¿Sí, hay alguien ahí? Sí, sí, acá estamos. Hola Juanita, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Hola Escupido, ¿todo bien? Ayer, saludá. Ya entró, pero descansando a Cupido me parece que eso no es una buena señal, amigo. Entraste mal, Alan, entraste mal. Hola Escupido le mandó, ya está, lo van a tomar de punto, le van a hacer pasar un programa de mierda a este boludo. Por atrevido. ¿Cómo andás, nerviosa? Sí, muy. Yo un poquito también. No, pero ya estás, ya fue, ya estás acá. Ya fue, ¿no? Sí, vos estás. Tenés que vivir el momento. Sí, ¿cómo tenés las manos vos? ¡Re mojadas! ¿Vos también? Sí. ¿Qué? O sea, arranca el programa y Alan le pregunta a Juana cómo tenés las manos, ¿no? Y Juana, básicamente, sin siquiera pensarlo, le dice, re mojadas. Y vos, o sea, básicamente, una persona con la mente podrida, como en este caso somos ustedes y yo, tranquilamente puede pensar que Juana se estuvo, básicamente, pegando una... Sí, boludo, decilo porque es así. Una colada de dedos antes de entrar a Cupido. Y si no, ¿por qué tendría las manos mojadas, boludo? O sea, ¿cómo tiene la mano? ¿Sabés que las tengo empapadas? ¿Por qué va a ser? ¿Por nervios? No, es básicamente porque te pegaste una colada de deal cinco minutos antes de arrancar con el programa, reina. A nosotros no nos engañás. Mirá vos, colándose los dedos antes de arrancar en el programa de Cupido. ¿Alguien más se quiere hacer una p*** antes de empezar con algo? Es una locura. ¿Estudías en paternal? Estoy en paternal. ¿Si estudio o si estoy? Si estudiás. No, está agronomía ahí. Claro, no estoy. Claro, por eso. No, está bueno. Voy al parque ahí. Pero no, no. Mirá. ¿Vos sí? Eh, no, no. Pero me imaginé que capaz como vivía cerca estudiás ahí. No, podía ser. Estudía en San Martín, güey. Ah, mirá. ¿Eh? ¿En dónde? Es cerca de la... Es una estación así de tren, pero la remodelaban y la hicieron facultad. ¿Qué? Ah, contame dónde estudiás. ¿Estudiás ahí en tu barrio o dónde es que estudiás exactamente? No, miren. Yo en realidad estudio. O sea, ¿viste dónde era la antigua estación de tren? Sí, sí. La estación de tren, sí. Bueno, ¿viste dónde están los vagones abandonados? Donde a veces se juntan a escabear y a meterse los dedos en el culo de los vagabundos. Sí, sí, sí. Conozco, pa. O sea, nunca fui, pero sí, sé lo que decís. Bueno, en el cuarto vagón, al fondo, ahí armamos una especie de aula y ahí estoy estudiando ciencias económicas, un poco de física. Me gusta. Armamos como una pequeña facultad. A veces nos culo contra nosotros, pero está linda. Básicamente una cosa así me acabo de imaginar. No entiendo cómo sería que había una vieja estación de tren y arriba construyeron una facultad. Pero bueno, vamos a creer en la palabra de Alan. No creo que esté mintiendo. O sea, si querés ponerla esta noche, Alan, las mentiras no son algo que te van a ayudar. ¿Vos qué estudiás? Diseño gráfico. Ah, diseño gráfico, mirá. Sí, en la UBA. Bien, bien. O sea, combinan perfectamente. Uno estudia en una universidad construida sobre una antigua estación de tren y la otra estudia en la UBA. O sea, son tal para cual. Ah, bueno, me gusta. El tema es que te das cuenta que es toda una mentira. Este no es un punto. Ey, no, no. Más o menos, no. Pero viste, ¿vos vayás a jugar con Hugo? Sí. Uy, no, pará. No te metas con el programa favorito de mi infancia. Porque vamos a tener un problema, Alan. Mirá con la carita de loco trastornado que quedaste. Con esa cara de trastornado, yo te digo que soy 10 veces más trastornado que vos. Con a jugar con Hugo, no te metas, rey. No, no me cuentes. Esperá, no, no. Si me vas a romper una ilusión, no me cuentes. No, ya sé que de enfrente se están diciendo que no te cuentes, pero... No, no, no me están diciendo nada acá. Ah, bueno, está bien. No te cuento, no te cuento. Esperá, pero porque ahora me da intriga. Bueno, si te da intriga, te cuento. De repente cuando llamaban y decían... De repente estaba en la casa, decía... Amigos, siento que me van a romper el corazón de una manera muy grande con esto que van a contar ahora. A jugar con Hugo fue mi infancia. Oye, Gabi, te decía apretá el 4, apretá el 6. Sí. El chaboncito estaba en el estudio. No. Estaba en la casa, te juro por Dios. No, no. No, no. No era así. Entonces todos los que me dijeron que llamaron y participaron es mentira. Es mentira. Mi corazón se acaba de partir en mil pedazos, amigo. ¿Cómo que era mentira? Entonces, ¿para qué te hacían llamar los hijos de mil p***? Yo sabés cuántos llamados telefónicos gasté. ¿Sabés cuántas veces me cagaron a pedos en mi casa por lo que se gastó de teléfono por llamar para jugar con Hugo? Y resulta que todos los f*** que jugaron con Hugo en realidad estaban en el estudio. No estaban desde su casa apretando el 4 y el 5 y el 1 y así. No, estaban ahí en el estudio jugando. La c*** de su madre. Amigo, literalmente las veces que habré llamado para jugar con Hugo. Literalmente las veces que habré llamado y después me cagaban a pedo. Me decían, mirá lo que vino de teléfono, hijo de recontra mil p***. ¿Vos no te das una idea de lo que tenemos que pagar esta boleta ahora, p***? ¿Podés parar de llamar para jugar con ese duende verguero? Que nunca te van a atender y literalmente tenían razón porque nunca me atendieron. La c*** de su madre, jugar con Hugo. Los que jugaron, ¿cómo se enteraron que había que ir hasta allá para jugar? No entiendo, estaba todo arreglado. Me rompieron la infancia. Gracias Alan, sos un f***. Pero si hablas desde el sentimiento, ¿no? Como que generalmente salen bien las cosas, ¿no te pasa? Aunque tengas que decir algo que por ahí no suene tan lindo al principio. ¿Por qué otra cosa por ahí hablar siempre como tratar de quedar bien o no sé? O como que a veces, bueno, hay que decir las cosas como son. Pero bueno, no sé. Ok, lo mismo de tema. La conversación ya que está trayendo es una p***, o sea, empecemos a cambiar de tema. Empecemos a ahondar un poco más en temas más privados, más personales. Empezá a meter un poco el dedo en la llaga, nene, para ver si sacás algo bueno. Porque si no, termina el programa, nos pasamos todo el programa hablando de Quito Pizzas. Y lo lindo que es ser sincero. Y la conversación va a estar buena y muy entretenida. Pero después no vas a c*** con nadie y te vas a ir a tu casa a hacer la p***. ¿Entendés? Entonces, aflojemos con la boludé y hablemos un poco de algo más privado, nene. Creo que habláramos de nuestro pasado. Ah, pa. Bueno, yo prefiero estar acá en el presente, pero si te... Sí, pero también está bueno recordar. Recordemos, recordemos juntos. ¿A qué primaria fuiste? A la 22. Ah, fui a varias, pero la que más me duró es la 22. La que más me duró, lo echaban de todas las escuelas primarias, ¿viste? Ya en la primaria era un hijo de mil p***. Ya, sobre Libertador. Todo bueno. Sobre Libertador. Ah, Capital. Sí. Ah, no, ni idea. ¿A qué primaria fuiste? Fui a la 22. A la 22. Estuvo buena, estuvo linda. La 22, a ver... Ah, sí, sobre Libertador. Sí, exactamente, sobre Libertador. Esa misma. ¿Conocés? No, ni idea. La verdad, ni idea. Ni idea, pero bueno. Si querés, podemos pegarnos un rico polvo y terminar de hablar de estas mierdas de la primaria y la secundaria que no le importan a nadie. Alán, la verdad. Vine a buscar un poco de acción y me estoy llevando a una conversación. Es una linda rima, pero nada de garg***ar. O sea, ponete las pilas. No coincidía, ¿no? Con lo que te tiró. ¿Qué? No, digo que acá... No sé, igual no sé que esta sección... No se están entendiendo. Ya me parece que no se están entendiendo. No sé de qué se trata. Pero supuestamente... ¿Es que te pone nervioso o qué? Ah, no sé, no. A ver, sí. Es que te dice algo de mí y yo te tengo que contar, por eso. ¿Vos me tenés algo que contar? Porque a mí no me dijeron nada. Ah, bueno. No, en especial. No, y no, no, en especial. No, está bien, si no tenés nada que contar, entonces... ¿De la primaria? No, en general de tu pasado, alguna anécdota graciosa. Algo del pasado, nene. Yo tengo un montón, por eso. Ah, ¿tenés un montón? Sí. Ah, qué bueno. Y sí, sí, tengo, pero no sé en qué en particular, en qué te puedo contar. ¿A qué jugabas cuando eras chico? Me pasó... Al teto con mi tío. Se lo c***. Pasó una de perderme de... Te cuento otra. No sé. Te cuento... Ah, ya sé igual la que... Contá vos una, pa. La que vos quieras. Por ejemplo, ir a España, ¿viste cómo está todo re mal acá? Sí. Y bueno, mi vieja fue y quería que vaya y yo viajé solo, ¿viste? Tenía 12 años, ponele. Vamos. Y me re... El aeropuerto ahí es gigante, ¿viste? Me re perdí y no sé, tuve que parar en el avión, todo, hasta encontrar a dónde tenía que ir. Un quilombo. Pero eras re chiquito. No sé si es la que conté igual. Pero eras re chiquito. Eras re chiquito, sí, aparte, no sé. Y estuvo al indo a España. Me re mandaron. Y otra, creo que la que don't es que me quemé las piernas, ¿se puede hacer eso? ¿Qué? Tengo altas cicatrices en las piernas. No sé si las puedo mostrar en la cámara, pero... Sí, podés, podés. ¿Sí? Sí, sí. Sí, podés, podés. Se hizo dueña del programa, Juana. Sí, sí, sí. Podés, podés. Hacé lo que yo te diga. Acá en Cupido se fue de todo. A ver, las cicatrices... Se quemó las piernas. No se puede poder ver, pero bueno. No se vio una p... Claro. No, bueno, después lo ves en el video. Pero mostrala, si querés. Sí, la mostré, la mostré ahí. Sí, igual no se vio una g... No sé si por la mala calidad del video o qué, pero no vi nada. Como es así, estamos en el cumpleaños de mi vieja y estamos haciendo un asado. Termina el asado y me quedo con un amigo que había invitado, ¿viste? Pablo el Gordo. Me acuerdo que se llama. Y estábamos ahí con Pablo el Gordo y de repente el chabón, no sé qué, flasha y me levanta y como él era grandote y gordo, me hace upa y así como estaba me tiró en la parrilla. O sea, me tiró en la parrilla y me entré a cocinar y bueno, y así, y así, y así, y así, y así me quedaron las rejitas marcadas en la pierna. La rejita de la parrilla. Igual yo me divertí una banda con Pablo el Gordo, me re divertía. Nos quedamos jugando así y en un momento el chabón encuentra como un bidón de kerosene. No, amigo. No sé cómo terminó, bueno, no tengo todo el recuerdo así fijo, pero se terminó prendiendo fuego, tipo, medio patio. ¿Qué? Sí, yo, o sea, mis piernas prendían fuego. Era re picante Pablo el Gordo, pero mal. Estuve dos meses internado en el Instituto del Quemado. No, amigo, no. No, no crees. No, y no sabés cómo flashear en el quirófano. Tipo, iba al quirófano una o dos veces por semana, me ponían tipo la anestesia esa y flasheaba cualquier cosa. Tipo, que viajaba por túneles. No sé, como que había una voz que me llamaba y decía túnel, andá por este túnel, andá por este túnel, no sé, y flasheaba. O sea, sufrió alucinaciones por el tema de la anestesia, amigo. Nada que ver, pobre chabón, amigo. Nunca más con Pablo el Gordo, ¿eh? Pablo el Gordo, fuiste. No sos más mi amigo. Corto mano, corto fierro, que te vayas al infierno, gordo chupapita. ¿Cuántos años tenías? Seis años. ¡Eras de contra chiquito! ¡Qué dolor! Sí, una locura. Ah, y ese Pablo el Gordo me imagino que le pegaste. Sí, fue re loco. Una vez después lo vi, después como que me quiso saludar, después como un año después, y como que me agarró una cosa, no sé, me fui y le digo así, hola, hola. No sé. ¿Qué era, amigo de tu mamá? No, amigo mío, tenía mi edad. ¿Ah, tenía tu edad? Yo lo decía Pablo el Gordo, porque era más grandote. Claro, ¿y qué hicieron hacer? ¿Prender al asado de nuevo? Sí, no sé, la verdad no sé qué hicimos hacer. Supongo que jugar con fuego, ¿no? Como dice el... Pero te vas a quemar. Claro. De hecho te quemaste. Lo delira. Te quemaste, le dice, amigo. Pero te vas a quemar, ¿eh? Y te quemaste. Y te quemaste. Te quemaste toda la gamba, boludo. ¿Te acordás? Tenía seis años encima. Y te cagaste quemando las gambas por culpa de un amigo de mierda que encima se llama Pablo el Gordo. Eso no es nombre de amigo. ¿Cómo te quemaste, boludo? Te quemaste. No, me gusta que jugás al fútbol, así que... No te digo que vamos a ir a hacer un picadito, pero qué sé yo. ¿Por qué no? No, porque te gano. Puede ser, está bien. Lealt. Sí, yo... Tranqui, tranqui. Juego tranqui. Y digamos que te gusta ir de frente, meter goles, o más defender lo tuyo. Defender. Defender, está bien. Yo también se voy a ir defendiendo. Porque aparte cuando voy siempre mando patadas para todos lados y todo se no... Era re rústica, ¿viste? Te rompí una rodilla, te quebraba tibio el peroné, fractura expuesta. Era rústica mal, Juana. Yo creo que el fútbol sin patadas es como el rugby sin piñas. No existe. Uy, es... Uno le pone garra, ¿viste? ¿Tú qué lo ves? Aparte si no te pegás, no tiene chispa el juego. Un poquito, ¿eh? No mucho, pero un poquito. Claro, entonces... El tema es que cuando juegan contra amigos, ¿viste? No hay un árbitro, nada, ¿viste? Como la medida sos vos. Claro. Yo un par de moletones me llevo. Pero está bueno, me gusta lastimarme de vez en cuando. ¿A vos, no? Sí. Qué rándome esta conversación, amigo. Me gusta lastimarme de vez en cuando. ¿A vos, no? Sí. Lo entiendo, boludo. ¿Sabés que de vez en cuando a mí me gusta cortarme un pedazo de ch... Y tirárselo a los perros. ¿A vos, no? ¿Qué tan todo loco? ¿Qué mierda pasa hoy en este capítulo de mierda? Estos dos son tal para cual, olvídate. Estos dos son pareja. Chau. Está bárbaro. A veces me tiro desde balcones, algo así, para ver. Ah, mirá que loco. ¿Te gusta el deporte? ¿Qué estoy escuchando, amigo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? No, alguien explíqueme qué por... Estoy escuchando. A veces me tiro desde balcones para ver cómo se siente. O sea, esto es claramente un capítulo en joda. Estos dos fueron a boludear y a romper las pelotas. Porque evidentemente no están haciendo nada para intentar ser pareja ni conocerse. O sea, eso está a la vista. Desde que empezó el episodio que no están hablando de nada que tenga que ver con conocerse como pareja. Y ahora de repente ya están hablando pelotudeces. ¿A vos te gusta lastimarte? Sí, a mí me encanta. Yo me tiro de balcones. O sea, básicamente no entiendo qué está pasando en este episodio. Me parece que es un episodio de mierda. Y encima todos los boludos van a terminar siendo pareja. O sea, justo en el episodio que más verga parece, que más choto parece ser, es cuando va a formarse una pareja claramente. Y no entiendo más nada. Me voy a hacer tres p***as con la mano izquierda y una con la derecha. Y vuelvo. Y espero que esto se torne un poco mejor. Chau. Gracias. Ahora vengo. Cuéntanos y un río abajo o algo. Nunca hice. Me re gustaría. Estoy entre el banshee jumping y el champiñón. Sí, ¿por qué no haces banshee jumping desde la punta de mi ch***a y el champiñón es la cabecita de mi b***a? Y te lo comé. La c***a de tu hermana, Alan. Me tené podrido, boludo. Dejate de hablar pelotudece y c***a Juana, la rec***a de tu vieja. Y el parapente o alguno así. Sí, parapete. Parapete, para eso tenés la boca. Mirá, no quiero... Basta, estoy empezando a decir chistes que hay gente que se puede sentir ofendida. Así que basta, Alan. Dejate de romper la pelota y vamos a lo nuestro. A mí me gustaría también el... Viajar a la luna. ¿Qué? Uy, qué conversación pelotuda. Para ver si es de queso o no. No, yo le iba a traer a mi maestra de primero y le decía, te voy a traer un pedacito. ¿Vos sabés, Alan, que yo a mi maestra de primero también le decía, te voy a traer un pedacito? ¿Sí? Y una vez le llevé el pedacito. Se lo llevé. Adentro del calzoncillo y agarrado con la mano. Acá tenés el pedacito, le dije a la maestra. Así nomás. ¿Entendés? Me expulsaron de esa escuela y no me dejaron ir a otra escuela durante tres años más. Me sacaron de todas las escuelas durante tres años. Eso fue lo que me pasó por hacerme el pillo. ¿Eh? Pero por lo menos le dije a la maestra que acá tenía el pedacito. Ya no me importa todas esas mierdas que están hablando. Empiecen a concentrarse en formar algo. Quiero ver si se forma algo. Dejen de hablar conversaciones de mierda, conversaciones random que no las entiendo ni ninguno de nosotros las está entendiendo. Te queremos, Alan. Alan, de verdad te lo digo. La semana pasada pusimos una pancarta. Esta cuadra, mira, la llenamos toda de pancartas. A la vuelta la llenamos toda. Y la cuadra paralela a la de acá a la vuelta también la llenamos. Pero a la vuelta para el otro lado ya tenemos una pancarta que dice... Alan, la cajeta de tu vieja llena de pelos negros y enrulados. Te queremos, cabeza de por... Así que dale. ¡Levantate a Juana de una puta vez! ¿Qué queso será? ¿Viste? Porque te dicen queso de cabra, boludo, así, ¿no? Y queso gris. No sé, yo no lo probaré. Sí, de ricota de la punta de mi... A la luna. ¿Se pueden dejar de hablar pelotudeces? Ya llegamos a la parte donde esto se define. Alan y Juana van a tener que decidir si se gustan o no se gustan. Alan va a tener que dar una respuesta de si le parece atractiva a Juana. Y Juana lo mismo, pero con Alan, claramente. Clarísimo. Ahora, el punto es que básicamente durante todo el episodio hablaron puras pelotudeces. O sea, porque no hablaron nada de conocerse de verdad. O sea, tipo... ¿Qué cosas te gustan? ¿Cuántos años tenés? ¿Te gusta cuchar? No hablaron de sexo, nada de eso. Simplemente hablaron de a jugar con Hugo, quito pizza, la luna de queso y no sé qué otra pelotudea hablaron. O sea, básicamente, cosas random durante todo el episodio. Entonces, no sé sobre qué se van a basar. O sea, qué referencia van a tomar para decidir si se gustan o no se gustan. Así que yo no puedo tirar una predicción ahora de lo que puede llegar a pasar. Porque no hablaron nada, no noté nada. Pero, a ver, si tengo que tirar una predicción, aunque sea una, voy a decir que sí. Que los dos van a decir que sí y se van a conocer y se van a dar un pico. O sea, va a pasar. ¿Por qué? Porque los dos hablaron demasiadas pelotudeces, se rieron mucho y como que coincidían en la boludez. Era como que hablaban pelotudeces, pero a ambos les gustaba hablar esas pelotudeces. Como que la pasaron bien, se rieron. Y eso dice muchas cosas. Sería muy raro que uno de los dos diga que no le interesa conocer al otro. Para mí. Entonces, yo, si tengo que dar una opinión de lo que va a pasar ahora en la definición de este programa, es que los dos van a decir que sí, que se gustan y se van a ver y se van a dar un pico. Para mí. Mirá que soy un experto. La pregunta es, ¿te gusta Alan que marca? ¿Cuál es Juana? Sí, te lo dije. Te lo dije, listo. Y ahora Alan dice que sí. Olvídate. Alan de los enmarques corcos. El barrio porteño de La Paternal. ¿Dónde sino en? ¡Cara! Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice que sí. Olvídate. Alan de Marques. ¿Te gusta? Juana María Díaz. ¿Qué gusta? ¡Te dije! Era obvio. A ver. Las miradas no me interesa verlas mucho porque los dos son, la verdad, son facheros. O sea, no es que se van a sorprender ni nada, básicamente. Ves, se ríen, se miran, hay sonrisas, ojitos achinados. Es una buena pareja, te digo la verdad. Paz y amor, hoy. Cupido ha logrado unir una nueva pareja, en este caso conformada por Alan Mark Corcos y por Juana María Díaz. Y el pico se lo van a dar más que obvio. Que tras haber dialogado a ciegas a lo largo de una hora, acaban de verse las caras por primera vez en sus vidas. Las reacciones quiere indagar Cupidito ahora mismo. Atención, Juana María Díaz. ¿Qué tenés frente a tus ojos? ¿De qué se trata eso? Eh, un muchacho bastante... Del 1 al 10, entonces, directamente, porque si estás predispuesta a la mentira, Cupidito se asfixia. Del 1 al 10, ¿cuánto? Eh, 8. ¡Listo! ¡Ocho! Alan Mark Corcos, ¿qué te parece? Bien. Lo que te acaba de decir... ¡Vamos, nene! ¡Sí! ¡Nene, sí! ¡Es esa! ¿Ustedes saben que el reglamento indica ahora que para reafirmar las decisiones que han tomado, ustedes deben darse ya mismo, de 10, un pequeño beso, o lo que vulgarmente se denomina piquito? Dale, dale, bro, levantate. Vos fijate que Juana lo apura en el pico. Como que Alan como que se para y como que se lo va a dar, pero Juana lo avanza. Mirá, mirá, fíjate, eh. Juana lo avanza. O sea, la que más se tira para el pico es Juana, eh. Mirá vos, mirá vos. Está bien, sí. En todo el capítulo hablaron puras pelotudeces, pura mierda, información innecesaria que uno la guarda en la cabeza y en dos días la borra, papelera de reciclaje, vaciar papelera, esa información desapareció. Era inútil todo lo que hablaron. Pero terminó siendo, la verdad, una pareja de las más felices que hemos tenido en Cupido. Así que este video, básicamente, creo que ya saqué un Cupido al que le puse el Cupido Perfecto. Pero este también fue un Cupido Perfecto. Así que creo que el título va a ser algo así como otro Cupido Perfecto o el verdadero Cupido Perfecto o algo así va a ser, porque este realmente fue perfecto. Me gustaría saber hoy qué onda, hoy qué onda, si Juana y Alan siguen juntos o se vieron o por lo menos la historia prosperó, aunque sea un tiempo más. Me gustaría saber si alguien consigue alguna información sobre Juana y Alan y lo que fue su historia, que por lo que vi acá parecía hermoso. Tírenmelo en info y lo sacamos en un video que va a quedar espectacular. Hace mucho que no disfrutaba tanto un Cupido. Te digo en serio, hace mucho que no lo disfrutaba tanto con el corazón. Este fue hermoso. Gente de YouTube, guión bajo, pene de bronce, guión bajo. Hemos llegado al final de este capítulo y como les dije al principio de este video, marzo se viene con todo. Los quiero mucho, reyes y reinas. Espero que lo hayan disfrutado, porque a mí me encantó. Un beso enorme y nos vemos en el video de mañana, porque este mes se viene completo. Chau, chau.